La tierra que fluye leche y miel. Prefacio Los libros históricos que escriben acerca de los hechos históricos de una nación a menudo se tornan en una buena guía para las generaciones posteriores. Así también las novelas basadas en hechos históricos son preferidas por muchos. Yo mismo aprendí acerca de las guerras, la colaboración y estrategias de los diferentes pueblos y su actitud del corazón al leer la clásica novela, China denominada El romance de los tres reinos. No obstante, el mayor y mejor de los registros históricos y guía para nuestras vidas es la Biblia. Desde la creación del mundo hasta las cosas que sucederán en el futuro, la Biblia contiene la historia humana de principio a fin. Dios escogió al pueblo de Israel y lo hizo modelo del cultivo de la humanidad, y aún les muestra su amor para guiarlos al hermoso reino de los cielos. De manera especial, los registros acerca de la conquista de la tierra de Canaán escrita en cinco libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, contiene el infinito amor de Dios y su profundo deseo de que lleguemos a ser santos. Tanto Moisés, el líder del Éxodo, como su sucesor, Josué, creyeron en el Dios Todopoderoso. Siguieron la voluntad de Dios y demostraron señales y prodigios sorprendentes, glorificando a Dios con las victorias que alcanzaron. Lo contrario ocurre con el faraón y sus ministros que no aceptaron a Dios el Creador. En lugar de aceptarlo, se opusieron a él y al final enfrentaron calamidades y maldiciones. Dios en realidad es el mayordomo de la historia quien controla la vida, la muerte, la dicha y desdicha de los individuos, así como también el auge y caída de las naciones. No obstante, ¿cuál es la razón por la que se llama la tierra que fluye leche y miel a la tierra de Canaán? En Génesis 10.19 leemos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Girar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atmá y Seboim, hasta Lhasa. La tierra de Canaán incluía todas las tierras al oeste del río Jordán. Actualmente a esta área se la conoce como Palestina y a diferencia del desierto de Egipto, ésta tenía abundancia de agua y terreno fértil. Los rebaños podían producir leche y la tierra floreció con flores de modo que la gente podía recolectar miel. También había algo de tierra estéril, pero hubo llanuras en muchos lugares. Por la suavidad de su clima, había aceitunas, uvas, granadas, higos y centeno. El área tenía también mucho ganado y abundantes mariscos. La tierra de Canaán es también la tierra prometida de Dios, Deuteronomio 11.9, y espiritualmente simboliza el reino de los cielos que vamos a poseer. El proceso mediante el cual los israelitas confiaron en la promesa de Dios y conquistaron la tierra que fluye leche y miel representa simbólicamente la batalla espiritual que enfrentamos en nuestras vidas cristianas. Cuando observamos el proceso del éxodo, los 40 años en el desierto, el cruce del río Jordán y la conquista de Jericó y luego de la tierra de Canaán, podemos ver el trayecto de la vida al recibir la salvación y avanzar hacia el reino de los cielos. Dios sacó a los israelitas de Egipto y los dio a la tierra de Canaán en la que fluye leche y miel. Asimismo, él desea que todos tengan fe verdadera y que disfruten de descanso eterno en el hermoso reino celestial. Además desea que todos tengamos la fe que es de su agrado para que podamos recibir respuestas a todo lo que pidamos y hacer todas las cosas según su poder. Este libro titulado La tierra que fluye leche y miel rememora los pasos de Moisés y Josué a medida que avanzaron, únicamente con fe y confianza en la promesa de Dios. Yo creo que los lectores recibirán las bendiciones y aprenderán acerca de los secretos para recibir respuestas y bendiciones. También podrán comprender la importancia de las cosas que parecen insignificantes en la vida cotidiana. Ruego en el nombre del Señor que los lectores crean en todas las promesas de Dios, que conquisten la tierra de Canaán que fluye leche y miel y que con fuerza tomen la ciudad de la Nueva Jerusalén que es la mejor morada en el reino celestial. Capítulo 1. Trae a mi pueblo de la tierra. Dios llama a Moisés. Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuceo. En la actualidad estamos viviendo en la época donde hay abundancia de conocimiento e información, donde la computadora es una de las principales herramientas útiles para incrementar el conocimiento y la información a un nivel más alto. Las computadoras operan de acuerdo a los programas que se les haya instalado. De igual manera, la providencia de Dios del cultivo de la humanidad, que ha sido plantada desde antes del comienzo de los tiempos, puede compararse con un programa, el cual ha estado operando hasta este mismo día de manera perfecta. El pueblo escogido para cumplir con la providencia de Dios fueron los israelitas. Formación de la nación de Israel. Dios planeó la providencia del cultivo de la humanidad y creó los cielos y la tierra y todo en el universo para obtener hijos verdaderos con los cuales pudiera compartir su amor verdadero. Dios creó al primer hombre Adán, caminó con él y le dio la autoridad para gobernar y sojuzgar todas las cosas. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén por un largo periodo de tiempo. Debido a que no entendieron verdaderamente el amor de Dios, no guardaron su palabra profundamente en sus corazones. Consecuentemente, fueron tentados por la serpiente a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como resultado de la desobediencia, fueron expulsados del huerto del Edén y tuvieron que vivir a través de su trabajo y sudor. El pecado del hombre siguió creciendo a tal punto que el hijo de Adán, Caín, mató a su hermano Abel. En el tiempo de Noé, todo el mundo estaba tan lleno de pecado que incluso Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Finalmente decidió castigar al mundo. Le permitió a Noé, el único hombre justo en ese momento, que preparara el arca de la salvación y le dijo que difundiera el mensaje acerca del juicio. No obstante, las personas no quisieron escuchar a Noé. Finalmente, cada persona sobre la tierra, excepto Noé y su familia, fue castigada mediante el diluvio. Sorprendentemente, incluso los caracteres chinos tienen rastros de este incidente. Por ejemplo, el símbolo para barco es este. Es la combinación de los símbolos chinos de arca, ocho y boca. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, Génesis 7.13. Esto significa que los ocho miembros de la familia de Noé entraron al arca porque la boca, en caracteres chinos también se refiere a las bocas que comen juntas, es decir, la familia. Es una tragedia que la humanidad cayera en la muerte debido al pecado de Adán, pero en otro sentido, también se encontraba en la providencia del cultivo de la humanidad. Dios escogió a un hombre justo para cumplir con su providencia. Este hombre fue Abraham, a quien también se lo llamó el padre de la fe. Hace aproximadamente cuatro mil años, Dios estableció a Abraham como el padre de la fe y le dio la promesa de que le daría innumerables descendientes. Dios lo llamó y lo sacó de Ur de los Caldeos, una de las principales ciudades de la antigua Mesopotamia, y le entregó la tierra de Canaán. Y Jehová dijo a Abrem, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis 13, 14 al 17. Y el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15, 5. Dios le dijo a Abraham lo que pasaría con sus descendientes. Es decir, él le dijo que sus descendientes serían esclavos en Egipto por cuatrocientos años y luego regresarían a la tierra, de Canaán. Entonces Jehová dijo a Abrem, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15, 13 al 16. Abraham procreó a su hijo Isaac a la edad de cien años, e Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Esaú tenía el derecho de primogenitura para recibir las bendiciones de Dios por ser el primer hijo, pero él tuvo tanta hambre que vendió su primogenitura a su hermano menor, Jacob, por un plato de guisado de lentejas, Génesis 25, 30 al 34. El hecho de haber vendido su primogenitura no era algo trivial. Esto prueba que Esaú tenía poco respeto por las bendiciones para el primer hijo, y tampoco quiso creer en Dios, quien controla todas las cosas. Dios nos da este ejemplo para que no seamos fornicarios o profanos como lo fue Esaú, quien no quiso la bendición espiritual y negó su primogenitura. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, 16. Por el contrario, su hermano Jacob tenía anhelo por las cosas espirituales y las tomó aún por la fuerza. Era astuto como para engañar a su padre Isaac y recibir las bendiciones del hijo primogénito. Sin embargo, el corazón que anhelaba las cosas espirituales era el más apropiado a los ojos de Dios. Dios planeó cumplir con la providencia por medio de los descendientes de Jacob y refinarlos durante un amplio periodo de tiempo. Jacob dejó su hogar durante 20 años, estaba escapando de la furia de su hermano, y se dio cuenta que no podía hacer nada con sus propias fuerzas y planes. Su arrogancia fue quebrantada completamente y fue transformado en el tipo de persona que Dios deseaba. Él recibió el nuevo nombre de Israel y tuvo 12 hijos quienes conformaron las 12 tribus de Israel. Los descendientes de la tribu de Judá son los judíos que han restablecido a Israel en la actualidad. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Génesis 35, 10 al 12. ¿Cómo llegaron los israelitas a quedarse en Egipto? Entonces, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel atravesara sufrimiento durante 400 años en Egipto? Permítame darle un ejemplo. Supongamos que un niño ora a Dios que le permita ser el presidente del país. Es obvio que Dios no puede responder ese tipo de oración de manera inmediata. Dios cumple con todas las cosas de manera ordenada de acuerdo a los principios. Por lo tanto, primeramente guiará a ese niño a poseer las cualidades necesarias para que pueda convertirse en el presidente. Dios lo guiará en el camino más corto para que pueda finalizar sus estudios y ganar muchas experiencias. De igual manera, Dios le dio a Abraham la promesa que de él formaría una nación muy grande por medio de sus descendientes, pero una nación grande no podía ser formada inmediatamente. Cuando la familia de Jacob fue a Egipto, el número de los miembros de la familia eran solo 70. Para hacer que de esta familia se formara una gran nación, Dios utilizó su asombrosa sabiduría. Hasta que Israel formara una gran nación tenía que tener mucha fuerza. Si hubieran aumentado en número entre la gran cantidad de países tribales, habrían sido atacados por estos países pequeños. Es por ello que para protegerlos escogió que estuvieran en Egipto. Egipto tenía su rey desde alrededor de 3000 AC y se había convertido en una espléndida civilización. Egipto es una de las naciones con mayor extensión de historia desde el tiempo de la civilización en Mesopotamia. Dios colocó a José, el décimo de los hijos de Jacob, para que fuera a Egipto y permitiera salvar al país de los siete años descases por la cual tuvo que atravesar. El Medio Oriente. La razón por la que José fue utilizado para cumplir con la providencia de Dios fue porque él tenía un corazón apropiado y correcto. En lo profundo de su ser tenía un buen corazón y una excelente sabiduría. Incluso fue suficiente para poder realizar un gran servicio y salvar a Egipto. La madre de José fue Raquel. Ya que Raquel era la esposa de Jacob que más amaba, él mostró algo de favoritismo hacia José. Debido a esto, José fue odiado por sus hermanos, los cuales eran hijos de otras esposas. José fue odiado aún más por sus hermanos luego de contarles su sueño. Finalmente, fue vendido a Egipto como un esclavo apotifar, un oficial del faraón. José dejó su hogar y a su padre y de un día para otro se convirtió en esclavo en otro país. No obstante, debido a que él confió en Dios, no cayó en conductas inmorales ni se dio por vencido en su vida. Siempre hizo lo mejor en cada situación que se le presentó. Él se hizo cargo de las posesiones de su amo como si fueran suyas, y era cuidadoso y fiel al actuar con el corazón de su amo. Incluso tuvo el corazón para tratar a sus hermanos, los que lo vendieron, con bondad. Génesis 45, 3 al 8. Dios bendijo todas las cosas que potifar tenía ya que José había sido colocado a cargo de todas las posesiones. De su amo. Este mismo principio puede ser aplicado de igual manera en la actualidad. A pesar de que podemos tener problemas o situaciones difíciles, si amamos a Dios y vivimos por su palabra, su amor y compasión descenderán sobre nosotros, y de esta manera seremos reconocidos en nuestras responsabilidades y recibiremos bendiciones. Lo más importante es cuánto reverenciamos a Dios, actuamos con fidelidad en todas las cosas y cuánto obedecemos a la palabra de Dios mientras vamos por el camino. De la rectitud. José tuvo que enfrentar una prueba muy grande. Cuando él obtuvo la confianza de su amo y fue puesto a cargo de todas sus posesiones en su hogar, la esposa de su amo lo comenzó a atentar. Él no quería cometer ningún pecado delante de Dios, y además quería mantener la relación de confianza que tenía con su amo. José con firmeza rehusó los intentos de seducción de esta mujer. Por esta razón, ella lo acusó falsamente diciendo que él había intentado acostarse con ella a la fuerza. Finalmente, fue encarcelado donde se encontraban los presos del faraón. José había sido elegido para que cumpliera con la providencia de Dios. Entonces, ¿por qué tuvo que sufrir tantas dificultades? ¿Ser vendido a otro país como esclavo y luego ser acusado falsamente y encarcelado? Para que José tuviera la habilidad y cualidad para convertirse en el primer ministro de Egipto a la temprana, edad de 30 años, tuvo que aprender muchas cosas. Dado que era el mayordomo en la casa de Potifar y un oficial del faraón, tuvo que aprender acerca de la economía y los aspectos financieros. En la cárcel, donde había muchos delincuentes políticos, aprendió muchas cosas sobre el funcionamiento de un país y la política, y así pudo aumentar su conocimiento y sabiduría. Además de ello, como conoció a muchas personas, aprendió cómo manejar los recursos humanos y también acerca del engaño, la traición y el corazón astuto de los hombres. Esta fue una de las cosas que Dios había programado para José ya que quería que él gobernara sobre el país y que abrazara a las personas con amor y generosidad. Es por ello que la Biblia dice incluso después de que José fue encarcelado, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, Génesis 39, 23. Finalmente, Dios comenzó con su plan para permitir que José salvara a Egipto de una gran calamidad. El jefe de los coperos y el panadero del faraón fueron condenados y enviados a la cárcel donde José estaba. Un día, ambos tuvieron un sueño, y tal como José interpretó cada uno de sus sueños, uno de ellos fue ejecutado y el otro recuperó su posición anterior que tenía con el faraón. Dos años después de este acontecimiento, el faraón tuvo un sueño muy extraño. En ese momento, el jefe de los coperos recordó que él había sido restaurado a su deber como José interpretó el sueño. Mediante su recomendación, José fue delante del faraón y de manera clara interpretó el sueño que había tenido. El sueño que tuvo el faraón fue presagio de los siete años de abundancia y siete años de hambre. José no solo interpretó el sueño, sino que también le dijo cómo debía prepararse para ello. Fue así como Egipto pudo estar listo para el tiempo de hambre. En ese entonces existía poco riego, por lo tanto, las personas confiaban en la lluvia para ejercer la agricultura. Los siete años de hambruna significaban la muerte. José les informó acerca de un gran desastre, el mismo que podría haber destruido todo el país, y no solo esto, sino que también les dio las maneras y plan para tratar con ello. Cuán agradecido debió haberse sentido el faraón. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 38 al 41. El faraón recibió abundante gracia de parte de José. Él aceptó a los miembros de la familia de José, es decir, los israelitas que también estaban sufriendo de la hambruna en Egipto. De esta manera, los israelitas pudieron mantenerse salvaguardados cómodamente durante los siete años de hambruna y así multiplicaron su número en Egipto. Nacimiento y pruebas que tuvo que atravesar Moisés. Murió José, y el faraón de la época también murió con el paso del tiempo. Luego se levantó otro faraón en Egipto quien no conocía acerca de José. Ya que los israelitas se incrementaron en número, este faraón tuvo miedo e intentó mantenerlos bajo control. Para impedir que los israelitas se convirtieran en una nación grande, el faraón ordenó que todos los bebés recién nacidos fueran asesinados. Hizo que los israelitas fueran sus esclavos y los persiguió. Era un plan para destruir a los israelitas en conjunto, matando lentamente a los niños recién nacidos. Dios prometió que Israel formaría una gran nación, pero en vez de eso, ellos se encontraban en peligro de ser extinguidos, y en ese tiempo sombrío nació Moisés. Por ordenanza del faraón, también Moisés debía ser asesinado el momento de nacer, pero su madre no pudo matarlo. Ella lo escondió por tres meses ya que era un bebé muy hermoso. Pero cuando ya no lo pudo esconder por más tiempo, lo colocó en una arquilla de juncos y lo puso cerca de la orilla del Nilo. La princesa, una de las hijas del faraón, se dirigió a ese lugar para tomar un baño, y al ver al bebé lo recogió. Sorprendentemente, la madre real de Moisés, Jocábet, se convirtió en su niñera, y ella fue capaz de enseñarle sobre el pueblo de Israel y la fe en Dios desde el momento en que era un niño pequeño. Todo esto fue hecho de acuerdo al plan de Dios. Dios lo salvó de la muerte y le permitió aprender las mejores cosas en el palacio del faraón. Al mismo tiempo, Dios le permitió que también aprendiera acerca de su pueblo y la fe en Dios por parte de su madre. Hechos 7, 22. Moisés, siendo un príncipe de Egipto, no disfrutó del placer de la vida espléndida en el palacio, sino que siempre se preocupó acerca de las personas que estaban sufriendo. Un día vio a un hombre egipcio golpear a un hebreo, y en su indignación mató al egipcio. Cuando esto fue revelado, Moisés escapó a la tierra de Madian, y la vida de lujo que había disfrutado como un príncipe de una nación fuerte había llegado a su fin. Ahora tenía que llevar una vida de arduo trabajo en el desierto. Los planes que él tenía para el futuro y sus esperanzas para su pueblo también habían desaparecido. Debe haberse sentido tan miserable y temeroso de su situación tan deplorable. Pero mientras transcurrió el tiempo, dejó a un lado su orgullo y la confianza que tenía como príncipe. Moisés permaneció con Yetro, sacerdote de Madian, quien luego se convirtió en su suegro. Ahora él se había convertido en un pastor. Aprendió cómo pastorear un rebaño y se humilló completamente. En cierto sentido, se convirtió en un hombre de poco mérito para cumplir con los planes de Dios. Cuando él era un príncipe, tenía la confianza y también la autoridad para poder hacer cosas grandiosas para el pueblo de Israel, pero ahora él simplemente era un fugitivo y un hombre insignificante quien no podía hacer nada por Dios. De esta manera, Moisés quebrantó su ego y arrogancia completamente y así llegó a ser un instrumento que Dios realmente podía utilizar. Un hombre utilizado por Dios. El tipo de persona que Dios puede usar no es alguien que posee su propia sabiduría y habilidades, sino que es una persona que confía completamente en Dios, quebranta sus propios pensamientos y se niega a sí mismo completamente para ser alguien obediente. Esto se debe a que no podemos vencer al diablo y cumplir con la providencia de Dios sólo con los pensamientos y habilidades de las personas. Romanos 8, 7 y 8 nos dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tal como lo menciona, si tenemos pensamientos de la carne y no del espíritu, no podremos obedecer la palabra de Dios. Cuando el rey Saúl atacó a Amalek, Dios le dijo que destruyera absolutamente todo. No obstante, él capturó al rey de Amalek y trajo consigo los mejores animales del rebaño y la manada. Según su opinión, esto era lo mejor, de esta manera desobedeció las palabras de Dios. No importa cuán bueno parezca para el pensamiento humano, si está en contra de la palabra de Dios, deja de ser una buena idea. Incluso si traemos buenas cosas para ofrecerle a Dios, si van en contra de su palabra, Dios no puede aceptarlas. Es por esta razón que 1 Samuel 15, 22 dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. El rey Saúl siguió la palabra de Dios, se volvió una persona arrogante y finalmente fue abandonado por él. Al final tuvo que enfrentar una muerte miserable en la guerra de Gilboe. Por el contrario, Pedro, quien se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, obedeció a su palabra y experimentó algo realmente asombroso. Pedro había trabajado durante toda la noche, pero no había pescado nada. Entonces Jesús le dijo que arrojara la red en las profundidades. Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, Lucas 5, 5. Cuando él obedeció, atrapó una gran cantidad de peces, al punto que su red se rompía. Si Pedro hubiera dicho, maestro, yo sé pescar muy bien, pero estoy muy cansado luego de haber trabajado durante toda la noche, así que vamos a recoger la red porque es muy difícil ir nuevamente a las profundidades y soltar la red. Entonces la palabra de Dios nunca se hubiera cumplido. Además, antes de que Jesús fuera a Jerusalén le pidió a dos de sus discípulos que fueran a la aldea que estaba delante de ellos y le trajeran una asna que estaba atada allí y un pollino, Mateo 21, 2 y 3. Los discípulos no usaron sus pensamientos sino que simplemente fueron obedientes e hicieron tal como Jesús lo dijo. Lo importante de ser un instrumento de Dios es cuán obedientes somos a su palabra hasta el final. Abraham, Jacob, José y demás padres de la fe obedecieron a la palabra de Dios sólo con sí y amén, y es por eso que Dios pudo utilizarlos. Dios aún sigue en busca de hombres de obediencia. Él quiere el tipo de persona que hace a un lado todas sus teorías, conocimiento y sus situaciones y sólo obedece la voluntad de Dios completamente. Para que Moisés haya podido obedecer y cumplir con su providencia tuvo que humillarse a sí mismo por completo, permaneciendo 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, Moisés se dio cuenta por completo de que nada podía hacer con su propia sabiduría, habilidad y métodos. Al examinar este tipo de providencia de Dios, podemos ver que los números también tienen significados espirituales. Moisés huyó de Egipto a la edad de 40 años y pasó por las pruebas de refinamiento durante 40 años más. Podemos ver que el sufrimiento tiene relación con el número 4. Además, los israelitas tuvieron que sufrir en Egipto durante 400 años y Moisés ayunó por 40 días para recibir los 10 mandamientos. El llamamiento de Moisés. Mientras cuidaba las ovejas en el desierto por 40 años, Moisés aprendió cómo tener la paciencia y la mansedumbre necesarias para abrazar a más de 2 millones de personas en el futuro. Fue en ese momento que Dios se le apareció. Incluso cuando Moisés estaba atravesando las pruebas de refinamiento en el desierto, las persecuciones y la esclavitud de Israel en Egipto aún seguían. Entonces el pueblo de Israel gemía a causa de la esclavitud y levantaron sus voces, y clamaron por ayuda debido a su esclavitud y su clamor subió a la presencia de Dios. Luego él decidió salvar a los israelitas y se presentó delante de Moisés. Un día Moisés se encontraba pastoreando el rebaño en el monte Joreb, y vio una zarza que ardía con fuego pero que no se consumía, entonces se acercó al arbusto. En ese momento Dios llamó a Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Éxodo 3, 4. Cuando Dios lo llamó, Moisés le dijo, Jim aquí. Entonces Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, Éxodo 3, 5. Era el ángel del Señor que había aparecido como llama en la zarza para mostrar el poder de Dios. Ciertamente la zarza se encontraba en llamas pero ésta no era consumida por el fuego. Esto sucedió para permitirle a Moisés darse de cuenta a través del poder de Dios que existe un reino espiritual. Dios también le dijo a Moisés que se quitara su calzado. Esto fue porque las partes más sucias del cuerpo son los pies. De hecho, la parte más sucia del hombre es su corazón. El hombre asesina, comete adulterio y roba debido a la maldad en el corazón, Mateo 15, 18 al 20. Cuando Dios le dijo a Moisés que se quitara su calzado, lo hacía con la intención de dar a conocer su anhelo de que las personas se abstengan de pecado y se santifiquen. En otras palabras, Dios quiere que circuncidemos nuestros corazones para tener corazones santos. Pero durante el Antiguo Testamento, la circuncisión no se la hacía en el corazón sino en el cuerpo. Es por ello que Dios habló de manera simbólica acerca de sacarse el calzado de los pies. De esta manera, Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto, lo cual no fue tarea fácil para Moisés. En ese momento Moisés era simplemente un pastor, y aunque había regresado, no había motivos de apoyo para él. En ese momento él se encontraba angustiado, estaba seguro de que el faraón no dejaría ir a los israelitas. Era poco probable que incluso su propio pueblo lo seguiría. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3, 11. Dios sabía que esto perturbaba la mente de Moisés. Es por ello que él no simplemente lo envió, sino que le dijo detalladamente que debía decirle al pueblo de Israel y al faraón, y que el faraón no los dejaría ir fácilmente y que habría plagas en Egipto. Incluso Dios le dijo que cuando los israelitas salieran, no lo harían con las manos vacías, sino que tendrían grandes cantidades de plata y oro, y vestiduras de los egipcios. Dios también le mostró un elemento a manera de prueba. Cuando Moisés siguió las instrucciones de Dios, al arrojar la vara, ésta se convirtió en una serpiente, y cuando la tomó por la cola nuevamente se convirtió en vara. Cuando puso su mano en su seno y luego la sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando lo volvió a hacer, la piel de su mano fue restaurada como la piel en el resto de su cuerpo. Luego de escuchar la palabra de Dios y de ver sus señales, Moisés se dirigió a Egipto con su vara tal como Dios le había dicho. Espiritualmente, la vara hace referencia a la fe. De igual manera que se la utiliza para apoyarse cuando se tiene una pierna débil, podemos hacer todo lo que sea imposible hacer por nuestras propias fuerzas, pero sólo si tenemos fe en el Dios Todopoderoso. Debido a que Moisés conocía muy bien sus debilidades, también sentía miedo y vergüenza, pero él sólo puso su confianza en la fe durante la aventura que ponía en riesgo su vida. Normas para distinguir a un hombre de Dios. Cuando Moisés se dirigió al pueblo de Israel para cumplir con la providencia de Dios, él demostró que Moisés era un hombre de Dios no sólo con palabras, sino que lo hizo con señales que seguían sus palabras. Cuando lo que él dijo en realidad se realizó, y cuando hizo cosas poderosas que no podían hacerse por los hombres, nadie pudo negar que Dios estaba con él. Éxodo 7, 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Como acabamos de leer, debido a las obras poderosas que fueron manifestadas por medio de Moisés, fue considerado como un Dios por Faraón y también por el pueblo de Israel. Ya que Dios había hecho que Moisés sea conocido como un Dios, el Faraón tenía miedo de matarlo. Incluso en la actualidad, los judíos tienen mucho respeto por Moisés por haber sido el mayor profeta y maestro. Así como podemos ver qué tipo de persona era Moisés a través del poder de Dios manifestado a por él, también podemos distinguir a los hombres de Dios por sus frutos. Deuteronomio 18, 22 dice, Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Podemos ver si alguien es respaldado por Dios o no al ver los frutos de lo que dice. Por ejemplo, alguien que es respaldado por Dios sirve y ama a todas las personas y es fiel en toda la casa de Dios, por lo que es elogiado por los demás. Además, llevará a cabo las obras poderosas que Moisés, el apóstol Pablo y Pedro realizaron. Hace 3.400 años atrás, Dios envió a Moisés y rescató al pueblo de Israel de Egipto, y en cada momento él envía a un hombre de Dios a salvar a su pueblo. Incluso en esta era donde las tinieblas cubren al mundo, Dios quiere guiar a su pueblo por medio de un hombre de Dios que sea obediente a él. Él quiere dar testimonio de sí mismo a través de su poder y salvar innumerables personas de este mundo, el cual se compara a Egipto. Él quiere llevarlos a la tierra de Canaán, que es el reino de los cielos, la tierra donde fluye leche y miel.